Pa'lante Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por pararnos Si te caes no la pares No, no le pares, no Pa'lante Dale pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante Pa'lante Me han dicho Que yo no soy dueño de mi destino Que lo que pasa en tu vida Es donde Dios Nunca te falla, es real Prende la candela Aquí ya no hay pena Yo quiero vivir la vida Pero a mi manera Siempre echa pa'lante Nunca eche pa'l atrás Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por pararnos Si te caes no la pares No, no la pares, no Pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante Pa'lante Dale pa'lante Pa'lante Keep up Pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante Pa'lante Keep it going Keep it going En la mañana levanto y doy gracias a Yaya No le tengo miedo a nada Aquí tengo mi capa Hay cosas que no se compran con plata Tu familia en la casa que te ama Limpia tu mente de no puedo Dale pa'lante sobre el cielo El tiempo de Dios es perfecto Perfecto Amén Ya, 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 ya Lo que pasó, ya pasó Lo negativo déjalo atrás La mala vibra ya, olvídala Dale pa'lante sin mirar pa'lante Que sea lo que Dios quiera Déjalo que el universo Me dará lo que yo me merezco Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por pararnos Si te caes no le pares No, no le pares, no Pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante Llega, pa'lante Llega, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo Quizá, un zap Never give up Latino Gianni Viva Dunci John Paul El Increíble Chá pa'lante Nunca te des por vencido El tiempo de Dios es perfecto